Hola a todos, espero que estén muy bien hasta ahora y emocionante de estar aquí de nuevo. Hoy en este video voy a mostrarles cómo hice los minerales de febrero para el dólar y el dólar 3. Si estás nuevo aquí, te suscribete y activa la campanita, así que no te olvides de darle un like a thumbs up. Ok chicos, comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 No es lo que me da, no es lo que me da No me dejes morrer No me dejes morrer No me dejes morrer No me dejes morrer ¡Gracias! ¡Gracias!